Hola, buenos días Exactamente a esta hora Cuando son las 8 y 54 minutos Vamos en rumbo hacia la estación La Paz Cruzaremos la estación La Barra La estación El Zamuro Para llegar otra vez a nuestra meta el día de hoy A ver El Mirador, el dique Guataparo Y a seguir con las prácticas deportivas El día de hoy nos acompañan Fanny, Elsa Y un invitado, Jean Carlos Entonces bueno, síganos a este recorrido Bueno, relativamente ya estamos casi llegando a la casita Nuestra segunda meta por este tercer día de práctica Queremos recordar que Oslimar está enferma Tiene muchos accesos en su cuerpo Por otro lado, Raisa y Dimari No confirmaron su llegada al Cazupo Pero aquí estamos Seguimos el recorrido Tiene muchos accesos en el Cazupo Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos en este recorrido aquí a La Paz, estación del cerro municipal El Cazupo. Fíjense, llegamos a la meta nuevamente aquí en El Mirador. En el fondo tenemos el dique de Guataparo. Y si nos paramos de este lado, chequeamos toda la zona que comunica hacia Bejuma del Estado Carabó. La Paz, 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 la Paz. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Algo sumamente nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se perdieron Dimari y Rice otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en esta oportunidad bajando aquí a Río 2 acabamos de pasar una experiencia un poco desagradable porque había un panal de pegones en los cuales se nos pegaron. Bueno, logramos ya salir de esta, si pasamos un gran susto, pero pa'lante, pa'lante vamos pa'lá. Fíjense, todo esto es el recorrido. Río 2. 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 Un poco rude este camino, pero ya vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos bañamos! 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 de nuevo para nosotros, señoras y señores estamos llegando al final del recorrido del día de hoy, lo logramos, después del mismo canal y por las redes sociales un saludo 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 un saludo